A mí me apena mucho lo que está pasando en el Ministerio Público, realmente. No voy a opinar de las investigaciones ni de las calificaciones, las conductas, para evitar interferencias. Pero creo que en este momento es la serenidad, la madurez, la que debe ponderar, no solamente en nosotros, sino en todos.